Cada rayita que ustedes vengan ahí sería una línea normal, como esto no es una única dimensión, es tridimensional, la cuerda se mide casi como si fuese una línea, nada más el movimiento. Acá tenemos el ancho de la placa. Acá tenemos otra toma de estos tipos de dibujos que se llaman placas de Flanning. Acá tenemos una placa circular, estas son libres de la periferia. Libre de la periferia quiere decir esto, la tabla. No hay nada que la sujete. La guitarra es una placa sujeta por la periferia y la forma de vibrar cambia. Por ejemplo, la forma más grave de vibrar de una tapa rectangular es parecida a la de la cuerda, nada más que como la cuerda tiene las cejillas en los extremos y acá no está, ese nodo se corre para adentro. ¿Entienden por qué? Porque la placa, en este caso de la madera, tiene una rigidez interna, no como la cuerda, que si yo agarro la cuerda no tiene rigidez. La placa tiene la rigidez, entonces esas zonas nodales se corren para adentro. Casi una quinta parte. Más o menos por acá. Se hace una línea nodal, acá hay otra línea nodal acá. Es como, vean este movimiento. Mis pulgares, ahí es donde están los nodos, donde la placa no vibra. En el centro es donde más se mueve. Ese es el diente. La manera, esto, por ejemplo, esto habrán visto, los luthieros, ah, ahora sí la madrita, ahora la otra madrita, algo así. Eso que uno hace, en realidad lo que trata de leer, no es cuestión de agarrarla de cualquier manera. Hay que agarrarla, por ejemplo, hay que tratar de lograr que los dedos estén más o menos a una quinta parte de esa división. Creo que es una 22, Juan Sablín, un amigo que está por ahí, ingeniero. Te lo dice con todas las formas, pero es más o menos por ahí. Entonces, el pulgar es lo que frena y lo que simula hacer ese nodo. Los dedos se abren bien grandes y mueven la tabla. Con esto yo siento la resistencia, siento la memoria del material. Cuando yo lo suelto, con qué rapidez vuelve, eso es fundamental. Y después siento, si el material tiene lo que se llama tensión interna, que es, todos tienen tensión interna, pero si la tensión interna se desvía. Por ejemplo, miren esta tapa. ¿Ven que hay un nudo acá? Bueno, la fibra, este nudo habrá sido una rama en algún momento del árbol. Por ahí quedó, yo no lo conocí, pero por ahí esa rama quedó y siguió grande, o por ahí fue una rama que se cayó y el árbol siguió creciendo. Entonces la va cubriendo. Pero qué pasa, cuando hay una rama, este es el arbolito y acá hay una rama, todas las fibras del árbol se van hacia la rama para llevarle los nutrientes, las fibras y el propio crecimiento. Bueno, entonces todas las fibras cercanas a esa zona se van a desviar. Bueno, como esto tiene un nudo, si uno se fija, acá ya no pasa nada. Pero hasta acá las fibras vienen así y desvían. Cuando yo hago esto sin ver, la beta ya siento que esto se inclina. No sé si lo llegan a ver, pero miren. Se baja primero esta parte que esta. Es muy poquito. Pero bueno, eso con el tiempo se va sintiendo. La otra forma de ver, en realidad de escuchar ese modo, es quizás, se llama técnica de tap-tone, le dicen de los golpecitos, y es como la forma quizás más simple para cuando no tenés la memoria muscular, ¿no? Que es sujetar por el nodo. ¿Por qué siempre es sujeto por el nodo? Porque el nodo no vibra. Entonces no estoy tapando nada, ¿entienden? Sujeto por ahí, ¿y dónde le doy a pegar? En la zona de más vibración, donde yo quiero más que vibre. Con lo cual le pego en el vientre, en este caso en el centro. Y ahora, pues no tenemos el micrófono, pero lleva para hacer un poquito. Porque baja el sonido, ¿no? ¿Lo llevan a escuchar un poquito? Sí, sí. Vamos a escuchar. Eso es el modo fundamental. La forma más grave de vibrar una placa rectangular. Bueno, acá hay dos cosas que escucho yo. Yo estoy serio. ¿Pero qué escuchan? ¿Ves? Ah, ahora si tiene... Me lo llevo al taller, ya. No, escuchemos esto. ¿Alguien puede cantar esas notas? Eh, pará, bien, estamos bien, ¿eh? Vamos a cantar esta. La quinta, ¿sí? Bueno, ahora acá tenía esto. No, ¿no? No. ¿Esto? No. Bueno, ahí vamos a un elemento, ¿está? ¿Cuándo? Acá había dos cosas. Esta me dio una mayor altura, ¿eh? O sea, más aguda, esta es más grave, ¿no? ¿Por qué es más aguda? Es más aguda porque hay una ley, eh... hay un fenómeno físico que sucede, que es la rigidez por una unidad de masa. Que es muy fácil de entender. Cuando uno tiene un elemento con la misma cantidad de masa, o sea, si esta tabla fuese exactamente igual que esta, en medida, en forma, ¿no? Y lo que varía es la rigidez, o sea, es más rígido uno que el otro, al elevar la rigidez, elevo la frecuencia. ¿Está? O sea, a mayor rigidez de un mismo... de una misma cantidad de masa, yo tengo un sonido más agudo. A menor rigidez tengo un sonido más grave. Después, hay otra... eh... otro fenómeno que es interesante con esto, entender, que es inverso, ¿no? Que es el de la masa. ¿Cómo funciona la masa con respecto a la rigidez? Si yo tengo cosas que no voy a hacer, esta tablita, ¿no? Que tiene una rigidez determinada. La escucho, y ahora la corto casi en la mitad, y la escucho, ¿qué sonido vamos a tener? Un octavo de arriba. Casi. No es exacto en la mitad de un octavo, pero sube. ¿Está? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que a menor masa, yo tengo frecuencias de resonancia más altas, más agudas, y a mayor masa, más grave. ¿Está? Esto es el ejemplo más fácil, son contrabajo, chelo, viola, violín. ¿Está? Nadie se le ocurriría hacer un violín con una caja de un contrabajo, porque nunca va a amplificar las frecuencias en las que necesita trabajar. Eso es el pie fundamental para el trabajo de luthier. Cuando un luthier tiene un sonido... ¿Esa diferencia está en el corte de la sección o en el tesoro? Eso está en cualquier cosa. Eso es una ley de la física. A mayor masa e igual rigidez, uno tiene una frecuencia más baja. ¿Eh? Eso no importa, digamos. En este caso, yo hice esta, si bien hay un poquito más de masa, no la suficiente para que suene tanto más grave. Acá lo que está pasando es que esta es una madera más rígida y esta es una madera más blanda. Cuando yo quiero hacer una guitarra y busco un sonido, que yo ya lo tengo pensado, ya lo tengo desarrollado, cuando trabaja estas dos maderas, es imposible trabajarlas igual. Este es uno de los elementos que a mí siempre me... una de las cosas que siempre me llamó a ponerme a investigar cómo funciona físicamente cada una de las partes de la guitarra y cómo poder modificarlas. En realidad, para mí, por ejemplo, la luthiería tradicional, como les decía, se basa en la repetición de un modelo. Y en un alto nivel de construcción, grandes artesanos trabajando grandes materiales, o sea, materiales muy nobles y de muy alta calidad, y la repetición de un modelo y una serie de métodos o técnicas. En ese caso, uno por ahí dice, sí, una guitarra con una tapa dos milímetros y medio de espesor va bien. En un fondo, dos con dos, no sé, la medida que se produce, un aro dos milímetros... Bueno, pero en realidad es si vos... La guitarra, la madera que uno utiliza en los instrumentos musicales nunca es repetición, ¿no? O sea, ni siquiera de un mismo tronco yo puedo sacar dos piezas exactamente iguales. Hay un ejemplo que yo doy siempre para que se entiende, ¿no? Si yo tengo un arbolito... A ver, si tengo otro colega un poco... A ver, si tengo un arbolito medio... Tengo un arbolito, ¿no? Por ejemplo, el arbolito de la copa, este viene aquí. Toda esta zona, acá, las fibras están más separadas, ¿está? Porque es más ancho, ¿está? ¿Por qué es más ancho el arbolito? Porque acá necesita enclarse. Porque como se va para arriba, el árbol crece para arriba, entonces tiene que haber más peso. Cuando tiene más peso, necesita más pie. ¿Está? Por lo cual, esta madera de esta zona es distinta a la madera de esta zona. Es más, en la mayoría de las especies hay casi un metro, un metro y medio y hay otras, mucho más, de zonas de transición entre raíz y fuste, que es la parte principal de los fustes de lo que se usa en el tronco, ¿está? Porque justamente la madera no es igual, no es del mismo nivel. ¿Está? Pero incluso, este arbolito, si el viento le dio de este lado, ¿no? va un poco para acá. Y al inclinarse, va a hacer muchas cosas. Por ejemplo, va a descentrar el eje del tronco, que va a ser este. ¿Sabes por qué? Porque por una cuestión de gravedad, para este lado, el material va a colgar, y para este lado, no va a poder estresar porque el viento lo empuje. Bien, entonces, de este lado del tronco, la madera está más apretada y más derecha. Y de este lado del tronco, la madera no. ¿Qué corte se usa? ¿Logitudinal o transversal? ¿Por ahí básico? No, no, el que no, siempre, esto es así. El corte de la madera es longitudinal. Los únicos cortes transversales que hacemos, en mi caso, en la construcción de guitarra, es el corte oblicuo, si querés, de la cabeza, para crear el ángulo, y cuando acumulás o cortás los tacos. ¿No? Después, la construcción, toda la tapa, eso es algo porque las fibras de la madera son pequeñas, como las de limitas, así, microscópicas, miles y miles, una de un lado a la otra. Después tiene otras más chiquititas todavía, se llama radio leñoso, que es una especie de guito que cose todas las otras fibras para que no se desampen. Las maderas con mayor radio leñoso son maderas más estructuradas y de mejor calidad. Después, bueno, después si quieren pasen, ¿vieron que a veces uno ve la tapa de una guitarra y ve como un rizado? Cuando ve el rizado, ese rizado es generalmente la cantidad de radios leñosos que tiene. Se ve sobre todo cuando la madera está cortada exacta a 90 grados. Bueno, para tu pregunta. Como la fibra va creciendo longitudinal, la mayor resistencia lo tiene a lo largo de la fibra y no transversal. ¿entendés? Entonces, por eso es que usamos así las tablas. Bueno, esto iba cuando monté el laboratorio así un poco con el micrófono. Yo lo que hice haciendo es medir eso con un micrófono y con toda una computadora y una serie de programas y medir qué pasaba cuando yo pegaba las dos tapas, qué pasaba cuando yo cortaba la sinueta de la guitarra, cómo cambiaban esas frecuencias, qué pasaba cuando yo lijaba. Y bueno, después de los tres años me empezaba a volver loco porque entonces ahí pasaba tiempo midiendo maderita que haciendo las guitarras y bueno, para mí fue como una manera de cristalizar algunos conocimientos. Acá yo les muestro ya lo que es una placa, la tapa de una guitarra, en este caso es una guitarra de cuerdas de metal tipo dreno, la típica guitarra acústica norteamericana. Lo que vemos ahí son los modos de vibración de una placa suelta con la forma de la guitarra. ¿Vieron que yo les había dicho que en el rectángulo teníamos dos zonas como líneas nodales que no vibraban? En el fundamental bueno, acá lo que vos sabés ahí. ¿Por qué no son líneas rectas? porque es elíptica porque hay casi una circunferencia entonces esas líneas que en una placa rectangular son más rectas acá se van deformando ahí ¿verdad? esto ahí tiene el numerito en donde midieron 77 Hz o sea, 77 vibraciones por segundo vamos a ver un solo elemento que es interesante para entender cómo funciona la altura de la guitarra fíjense qué pasa cuando nos subimos para allá acá la frecuencia sube 137 148 acá 285 allá 618 o sea más grave acá más adudo al otro extremo ¿qué pasa con el disco? hay más nodos ¿cómo? hay más nodos ¿sólo nodos? hay más vientres también ¿está? esto es otra cuestión no se pueden sumar nodos si no se suman vientres ¿está? es yo puedo dibujar digamos yo un nodo y un vientre y otro nodo esto sería lo primero que necesito para que suceda una vibración dos zonas nodales y un vientre con menos de eso no existe con menos de esto si tengo una cuerda por ejemplo tengo esto mi nodo lugar donde no se mueve mueve la cuerda no hay tensión interna ¿entienden? porque si fuese una varilla o esta placa va a suceder cuando yo la perturbe ¿está? internamente ya tiene lugares de rigidez que vendría a ser entre esas zonas de rigidez y la forma como yo la golpeé automáticamente se van a formar las zonas nodales y ventrales pero la idea es que nunca se pueden sumar más nodos zonas que no nos olvidan porque todo es una división por ejemplo esto en el caso de la cuerda se divide después de lo que veíamos antes que era esto a la mitad acá hay un nodo acá hay un nodo acá hay otro entonces tengo dos vientos y tres nodos ¿no? esta sería así cinco nodos cinco nodos y cuatro vientos y así sucesivamente lo que vemos ahí es que cuando se eleva la frecuencia la tapa se divide en mayores porciones de vibración para mí eso es el primer dato que yo tomo y después el segundo dato que yo tomo es que ¿cómo son esas porciones de vibración? son más chiquitas ¿está? y acá hay otra cosa que podemos pensar nosotros para hacer todos estos dibujitos digamos se estudian con la misma cantidad de energía porque así se estudia bueno podés estudiar algo y vos le ponés yo quiero estudiar cómo es el movimiento de una puerta si yo mido todo y a la puerta le pegué una patada y mido todo y a la puerta la abrí con la mano le estoy imprimiendo dos energías distintas y voy a tener resultados distintos entonces esto se hace todo bajo las mismas condiciones para que lo único que se mueva sea lo que quiero ver ¿está? entonces lo que yo veo acá es que a frecuencias más altas las porciones de vibración de la tapa o de la placa son más pequeñas ¿está? y acá vamos si yo para estudiarlo le puse la misma cantidad de energía a la grave que al agudo ¿qué pasa con cada una de esas porciones de energía? ¿van a ser más fuertes o menos fuertes que el grave? ¿les doy un ejemplo? ¿vamos a pensarlo juntos? bueno yo tengo un huevo de regar un jardín ¿está? y salgo de la manguera la manguera tiene una presión ¿está? estamos en los graves ¿está? en este caso yo tengo el vientre del centro dos nodos y dos zonas acá que vibran no tanto como como el vientre del centro pero que vibran entonces ahí tengo dos nodos tres vientres en ese caso ¿está? la manguera tiene tres picos empezamos ahí ¿está? cuando llego acá tengo una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez zonas vibradas ¿está? o sea que a esa misma manguera que tenía tres picos le sumo siete picos más ¿qué presión voy a tener cada uno de los picos? menor 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 porque el caudal es el mismo el caudal que tengo en la manguera es el mismo yo el sol no lo modifique entonces esto quiere decir que las frecuencias altas de la guitarra mueven porciones muy pequeñas y cada una de esas porciones tiene poca energía ¿no? y acá es importante hacer un parate cuando uno construye justamente en el caso de la guitarra por varias cosas yo les voy a mostrar ahora van a ver que la guitarra está pensada diseñada hecha empíricamente la tradición la trajo acá a través de 400 como sea pero ayuda a que suene lo grave